Música Hey que tal amigos de Metro Leaves como estan? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio espero y estén muy bien, les doy la bienvenida a una nueva reseña aquí en el canal el día de hoy estamos grabando que es 30 de abril del 2021 para todos aquellos que no viven en México, que no son de México el 30 de abril aquí en este país, se celebra el día del niño así que estamos grabando totalmente nuevo video para todos ustedes en esta fecha porque todavía somos niños, hay que admitirlo, no tenemos todavía ese espíritu de niños unos más que otros obviamente, pero al final de cuentas no sentimos chavos todavía y bueno, la reseña del día de hoy va dedicada a una banda que hizo su aparición con su nuevo material de estudio en este 2021 en el mes de abril y que lleva por nombre Shadow Spawn este es un proyecto que proviene de Dinamarca formado en el año 2012 una banda que trae como base el death metal con ligeros pero muy ligeros matices de thrash metal que a penitas alcanzan a apreciar y que en este 2021 pues hace gala de su segunda entrega discográfica la banda está conformada por 5 integrantes muy buenos y grandes músicos puestos en escena estoy hablando del señor Torin Jensen quien está en la voz, Oliver Ragnar quien está en la guitarra Danis Jelsar quien está en la batería, Kelvin Dam quien está en el bajo y la segunda voz y por último pero no menos importante, Nikolai Chenung quien está en la segunda guitarra hablar de Shadow Spawn es hablar de una discografía muy corta la verdad solamente tienen dos materiales de estudio hasta la fecha pero nos sorprendieron en aquel 2017 cuando sacaron su primer material de estudio que llevó por nombre Hope Light Dorman un material muy bueno que tuve la oportunidad de escuchar me gustó, me agradó y me dejó entusiasmado esta banda no habíamos reseñado esta banda aquí en el canal pero nunca es tarde el día de hoy en este 2021 la banda ha regresado con su segunda entrega discográfica que ya tuvimos la oportunidad de escuchar esta segunda entrega que traen estos daneses lleva por nombre The Biology of Disbelief traducido al español La Biología de la Incredulidad este material se estrenó el 16 de abril de este año bajo el sello Emancipation Productions ya tuvimos la oportunidad de escucharlo y qué es lo que nos ofrece este trabajo pues bueno son 10 temas y 40 minutos de duración para empezar tengo que hablar de la portada, la portada es magnífica se me hizo una portada muy atractiva para lo que es la banda y es una de las cosas que tiene a su favor esta banda que ha lucido muy bien el arte gráfico para sus materiales y eso la verdad a mí me gusta muchísimo y me incita a escucharlo bien por ahí y bueno en cuestión musical que nos ofrece Shadow Spawn para esta nueva entrega no es nada fuera de lo normal tengo que decirlo si lo comparamos con su material debut yo creo que sigue en esa misma tendencia ese mismo hilo de Death Metal bien hecho, bien ejecutado no tan grotesco como lo podemos encontrar en otras bandas no estamos hablando de Cannibal Corp, Simulation, Malevolent Creation y cosas así que son un estilo un poquito más duro, más fuerte, más americanizado hasta cierto punto pero aquí lo que sí resalta es que la banda sabe hacer Death Metal lo sabe hacer desde sus inicios prácticamente y lo ejecuta de una forma muy buena la producción que trae este material la verdad es que vale muchísimo la pena es una producción muy buena, destacable todos los instrumentos fluyen exquisitos y lo vas a disfrutar bastante instrumentalmente hablando yo creo que como bien lo dije en un principio esos toques de Trash Metal la verdad es que casi no aparecen dentro del material son muy ligeros, son muy tenues en su biografía la banda está catalogada como Death Trash Metal pero la verdad es que no siento que sea Death Trash Metal siento que es un Death Metal sumamente neutral y directo a tus oídos pero bueno ustedes cuando escuchen este material o cuando escuchen a la banda en sí tendrán sus propias conclusiones y bueno instrumentalmente hablando cada uno de los instrumentos pues bueno te inyecta esa dosis de Death Metal muy rico muy sabroso, es un material que se degusta bastante muy directo, desde la primera canción ya te están inyectando lo que mejor sabe hacer la banda y eso se agradece las guitarras, una de las cosas que tengo que resaltar de este trabajo es las guitarras me gustó mucho la manipulación rítmica que traen las guitarras muy buenos rips, disonantes, afilados hasta cierto punto pantanosos como debe ser el Death Metal y eso estaba fantástico por el otro lado amigos míos bajo batería y voz la verdad es que cumplen el cometido la batería dando muy buen poncho al material y con una muy buena ejecución por parte del señor Danny Jelsgard que está a cargo de la percusión la verdad lo hace fantástico muy buena técnica de batería muy buen doble pedal buen bombo blast beat muy buen golpe de batería me gustó como suena aparte de que está muy bien ecualizado el instrumento lo hace fenomenal la parte del bajo también disonante cabe resaltar que si el bajo se llega a perder en ciertas canciones o en ciertos tramos del material pero eso no perjudica nada al álbum MC se mantiene ferviente el bajo y es constante en cada una de las canciones la parte vocal otra de las cosas que también me gustó es que creo que el señor Tori Jensen quien está en la voz creo que ha mejorado ese rango vocal a comparación de lo que habían hecho con anterioridad y nos ofrece un gutural un poquito más este fangoso un poquito más no grotesco ni tampoco demencial como lo podemos encontrar allá afuera en otras bandas pero si subió un poquito de tono y lo hace un poquito más cavernoso y eso es lo que me gusta de Tori Jensen que a lo mejor ahorita en este material está experimentando con sus tonos vocales y lo hace de una forma muy buena y lo que presenta en este trabajo la verdad es que vale muchísimo la pena las canciones por su lado amigos míos es que la verdad es un material bien hecho es un material muy bien estructurado cada una de las canciones traen ese punch necesario de death metal son muy dinámicas las canciones son canciones que en la verdad vas a andar mateando vas a andar agitando la cabeza sí porque sí porque es un death metal sabroso ya lo dije es un death metal rico es un death metal que se saborea no es un death metal tan apabullante ni tan bestial como lo podemos apreciar con Cryptopsy como lo podemos apreciar con otras bandas que hay allá afuera que son ya están rozando ya están prácticamente en la línea del brutal death metal aquí no aquí apreciamos un death metal podría decir que clásico hasta cierto punto pero bien hecho y moderno a la misma vez gracias a la producción es un trabajo que en lo personal sí me me terminó gustando le di sus varias escuchadas y terminé fascinado y terminé extasiado gracias a la manipulación de los instrumentos y cómo es que encajan cada una de las canciones dentro de este trabajo la verdad Shadow Spawn es una banda a seguir creo yo y debemos de mantenerle el ojo del huracán porque creo que nos va a ofrecer cosas impresionantes en un futuro siendo esto un pilar fundamental para su discografía actualmente que es claramente muy recomendable para todos aquellos que degusten del buen death metal y es así como llegamos al final de este video amigos míos espero que les haya gustado se acaban de dar cuenta de que del otro lado del charco allá en Dinamarca pues hay cosas interesantes y también hay fieles devotos del death metal que en esta ocasión presentamos con Shadow Spawn si te ha gustado este video solamente regálame tu valioso like suscríbete y únete a mis redes sociales que andamos muy activos a través de ellas y por favor coméntame en la parte de abajo si te ha gustado esta banda qué opinas de ella y todo lo que acontece alrededor de este video yo soy Eduardo cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.